En la zona sur hay varios reportes de avistamientos de animales silvestres que aprovecharon los meses sin tanta gente en las calles y por eso un experto hizo algunas recomendaciones que vale la pena escuchar. Sin embargo en la región bronca también se han reportado avistamientos de diversos animales, monos, venados y otro tipo. La recomendación para las personas que hagan este tipo de avistamientos, que tengan la posibilidad de ver fauna silvestre en áreas urbanas es que primeramente mantengan la calma, segundo que no intenten ahuyentar a los animales, tampoco acercarse porque son animales silvestres y pueden tener reacciones nerviosas ante la presencia de las personas. Lo más recomendable es dejar que ese animalito camine con calma, explore lo que tiene que explorar. Siempre hay que tomarlo con normalidad y mantener la calma para evitar alguna situación de riesgo. Ellos rápidamente van a buscar sus zonas de refugio que generalmente son los bosques. Yo creo que esta es una gran oportunidad, no siempre quienes vivimos en áreas urbanas tenemos la posibilidad de apreciar la fauna. Podemos hacerles alguna fotografía, no está de más. Sin embargo la recomendación siempre es a mantener la calma y mantener la distancia y dejar que el animal se maneje de manera natural. También otra recomendación es bajar la velocidad en carreteras donde es normal la presencia de animales como por ejemplo el Cerro de la Muerte con las tantas. Si es en una carretera bajar la velocidad y permitir que el animalito cruce la vía y evitemos un accidente que le cause una fatalidad al animal y que nos cause a nosotros una tragedia. Las autoridades del Ministerio de Ambiente no han reportado avistamientos en particular pero sí en redes sociales se han reportado avistamientos de todo tipo. Este investigador ve muy positivo y una gran oportunidad para las personas que pudieron apreciar un animal silvestre durante esta época de pandemia. Les digo, es una bonita oportunidad para quien la tiene y tratemos en la medida de lo posible de no generar ningún tipo de daño o afectación a estos animales que aprovechando que no hay personas en las calles salen a conocer el mundo en el que podrían y deberían de moverse libremente. Cámaras trampa también captaron animales dentro de zonas donde no son tan comunes. Cámaras trampa también captaron animales dentro de zonas donde no son tan comunes.